El vestidor feliz, impecable. Imaginate que fue un partido muy duro, muy difícil y que terminó de la mejor manera para nosotros. Así que desde ese punto de vista con el ánimo al 100%. Pero son dos torneos totalmente distintos. Tenemos claro que es un trimestre, porque ya ni siquiera es un semestre, es menos de un trimestre, es muy duro, de mucho viaje, de mucha competencia y que ahora tenemos la posibilidad y la oportunidad de tratar de cerrar la llave lo mejor posible para pasar de fase y ya estar en los cuartos de final de otra Copa Internacional.